Hola, ¿cómo están amigos de Periódico El Sol? Bueno, les contamos que durante la pandemia nos contactamos con una página que se llama Sushi Instructor. Les dijimos que queríamos hacer como un review de la experiencia de poder hacer sushi en la casa prendiendo un curso digital donde por computador las personas se conectaban y empezaban a mirar las clases todo a poco. Les pareció súper chévere, nos contactamos con ellos, nos dijeron que sí y nos enviaron acceso a su plataforma. Cada una de estas experiencias fue distinta y pues cada uno tuvo un resultado distinto. Todo lo hicimos con la página, todo lo hicimos siguiendo Sushi Instructor y eso. Cada vez que íbamos mejorando poco a poco e íbamos avanzando en el curso, pues veíamos que los subroyos iban quedando mucho mejor. En la grabación de estos videos nos tardamos bastante porque, pues primero en los supermercados aquí en Colombia nada más conseguíamos lo que era el Sushi, la alga nori y el vinagre de arroz. Salsa de soya, salsa de teriyaki y listo. El resto no lo podíamos conseguir. El resto de ingredientes como por ejemplo el mazago o el wasabi así en pasta, el jengibre rosadito, pero la anguila que nos llama mucho la atención, no la pudimos conseguir. Entonces fue bastante complicado poder realizar estos videos. Nosotros con el restaurante El Muelle, que es del grupo económico, trabajábamos sacando por ejemplo las proteínas, que digamos las proteínas como el salmón, los camarones, sí, el salmón, los camarones y bueno, los palmitos de cangrejo. Y el resto, Ezequiel trajo unas que otras cosas. Estuve investigando y uno de los pocos distribuidores de comida que conseguí acá, así para este tipo de cosas, es Atlantis. Entonces, bueno, más adelante pues miraremos cómo haremos para hablar con ellos y hacer más videos de sushi. Si te gustó este video y tienes curiosidad por preparar sushi, recuerda aquí te dejamos en la descripción la página de Sushi Explorator, donde puedes mirar el curso, inscribirte, es súper económico y dura un año. Tienes todo un año para poder aprender en esta plataforma y poco a poco ir disfrutando. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y prender las notificaciones para siempre estar enterado de cuando salga nuestro próximo video aquí en Periódico El Sol. Recuerda también aprender más recetas avanzadas que requieren más habilidades, pero aún están fácilmente preparados en casa. Recuerda cómo hacer tu favorita sushi en la comforta de tu propia casa. Recuerda cuando y donde quieras. ¡Suscríbete al canal! Gracias.